Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la página del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Les habla el doctor Carlos Mascabeñas y Pérez Cíñigo, colaborador honorario de esta universidad, miembro del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales y del Departamento de Ciencias y Técnicas de Navegación y Constitucionales Navales de la Universidad de Cádiz. Soy oficial radioactónico de primera de la Marina Mercante y doctor en radioactónica naval. Y este vídeo que vamos a hacer está dedicado a los equipos en comunicaciones de emergencia. Se va a salir un poco de lo que suele ser la línea habitual de este grupo de investigación, por los vídeos que estamos poniendo, porque se refieren a situaciones de emergencia terrestre y que al final vamos a necesitar las comunicaciones para poder salir del paso. Pero siempre es muy interesante el poder sobrevivir a la vez que nos comunicamos. Es decir, la supervivencia no es solo comunicación, sino también es poder estar vivo. Bien, ¿qué es una situación de emergencia? Pues, según nos dice la RAE, emergencia es acción y efecto de emerger. Que cuando sale algo, sale un sarpullido, sale un submarino, cuando pasa cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, una fuente de agua o de petróleo. Me vayan a perdonar porque en este momento tengo el COVID y de vez en cuando autoselecto. También se llama emergencia a suceso o accidente que sobreviene. Y algo que nos importa muchísimo que es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Bien, normalmente la emergencia sobreviene. No es algo que esté planificado, pero puede darse caso que en algún momento algo que está planificado se convierta en una emergencia. ¿Por qué? Pues porque falla algo. ¿Cómo qué? Como las comunicaciones por lo general, ¿no? Bien, ¿qué es un equipo? Pues un equipo a lo que nos interesa es la definición número 4. Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado. ¿Vale? Equipo quirúrgico, equipo de saludamiento, equipo de comunicaciones, lo que haga. No se haga falta. Cuando te pones a mirar cómo hacer este vídeo, pues recuerdas que ya hace muchos años el Ayuntamiento de Madrid hizo una guía práctica que pueden ustedes descargar en Preparate Madrid. Lo pueden encontrar aquí, tres subedores.preparatemadrid.es o donde lo hemos bajado nosotros, madrid.es, unidades centralizadas, etc. etc. Lo copian, lo pueden bajar e imprimir en PDF. Se refiere a emergencias terrestres. Y se refiere a individuos y familias. Es decir, es una guía práctica de protección civil. Y que nos va a ser muy interesante en el caso de que nunca hayamos pensado que esto puede suceder. Aquellos que somos de protección civil obviamente lo conocemos, pero es necesario que el que no lo sepa, que lo pueda aprender. Bien. ¿Cómo se prepara uno para una emergencia? Pues se prepara pensando. ¿Y cómo piensa? Pues piensa de muchas maneras. Una de las formas es imaginándose lo que puede ocurrir en la emergencia cuando nos restringimos a la familia. Y no hace falta gastar mucho dinero en los equipos de emergencias. Lo que hace falta es tenerlos preparados. Algo muy importante es tener preparado el plan de emergencia y también una mochila de emergencia y un módulo de emergencia. El plan de emergencia lo que va a hacer es que todos los miembros de la familia sepan qué hacer para encontrarse unos con otros y cómo comunicarse. Vamos a suponer que el padre está trabajando en una empresa, la madre está trabajando en otra empresa, los niños están en el colegio y hay un terremoto. ¿Cómo se tiene que encontrar esa familia? Pues obviamente en casa, es lo más normal. Pero ¿qué pasa si la casa ha caído, ha colapsado y no tenemos dónde reunirnos? Pues tiene que haber un plan alternativo para reunirnos con toda la familia. ¿Tener preparado una mochila de emergencia? O sea, imaginemos que estamos en casa, hay un terremoto y tenemos que salir. Bueno, pues tengamos ya la mochila preparada para salir corriendo si es necesario. Y el módulo de emergencia suele utilizarse para cuando la emergencia se va a prolongar, tener unos alimentos que nos permitan subsistir. Por ejemplo, un corte de luz, un corte de agua, una nevada, pues lo suyo es tener una despensa. Para el módulo de emergencia podemos llamarle despensa, pero hay que tenerla. Si no la tienes, no tienes para comer. Entonces tienes que tener velas, tienes que tener linterna, tienes que tener mecheros, tienes que tener cerillas, tienes que tener agua, tienes que tener comida, tienes que tener lo que te haga falta. En una despensa lo que se puede hacer es vivir al día y comprar al día. ¿Por qué? Pues porque cuando ocurre algo, luego pasa lo que pasa. Bien, vamos a ir viendo poco a poco esto. Y cuál es el punto para hacer el plan de reunión. ¿Dónde lo vamos a encontrar en nuestro bar? Si no es en nuestra casa, ¿dónde? En casa de la abuela, en casa de un amigo, en la iglesia, en el colegio, ¿en dónde? Vamos a suponer que no hay sistema de comunicación o que tenemos un amigo donde podemos ir a su casa a reunirnos. Pues tenemos que saber todos quién es ese amigo donde nos vamos a reunir en su casa. ¿Y cuál es su teléfono? ¿Para qué? Pues para poder llamarle y decirle, oye, que se nos ha caído la casa, porque se nos ha incendiado y nos vamos a tu casa porque no tenemos otro sitio donde ir. Abrirnos la puerta. Luego, ¿qué pasa cuando el domicilio ha colapsado y encima ha colapsado el barrio? Pues habrá que buscar un punto de encuentro fuera del barrio, por ejemplo, en el estadio de fútbol. ¿Por qué? Porque es un sitio grande y, si no está muy lejos, se puede quedar allí. ¿Cuál es un instituto o un campo de baloncesto que se puede hacer un refugio comunitario? ¿Cuál es el lugar de acogida más próximo a nuestra casa? Por ejemplo, el campo de fútbol o el campo de baloncesto, el balonmano. Y, ¿cuál es el teléfono al que hay que llamar en casos de emergencia? Bien, no solo al 112, sino también a la familia para que podamos localizarlos entre los miembros y saber que ya estamos en el punto de reunión o no. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Pues, ante una emergencia, lo normal es llamar al 112 y contarles qué es lo que nos pasa y seguir sus consejos. En el caso de que tengamos un equipo de radio, de AM o de FM, pues permanecer atento a los mensajes que nos den. Y eso va a ser normalmente por una emisora local, no va a ser por la emisora nacional, excepto que la catástrofe sea nacional. Si tenemos que abandonar nuestra casa, pues no usar los ascensores y utilizar las vías de evacuación establecidas. Aplicar el teléfono de emergencia, es decir, irnos al punto de reunión primario, que si no es la casa ya sea el del barrio, y si no es el del barrio, sea el de fuera del barrio. Pensemos también que podemos tener que utilizar un punto de reunión que se encuentre fuera de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque por el tipo de catástrofe, por ejemplo, un tsunami en la costa, esa ciudad haya quedado devastada. Entonces, haya que salir de la ciudad y habrá que pensar en qué amigos usamos en otra ciudad que pueda estar segura. ¿Vale? Aprender a aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Eso es fundamental saberlo a la hora de intentar salvar vidas. Y se pueden hacer cursos en Cruz Roja o en Protección Civil. ¿Qué cosas no se deben hacer en emergencia? No perder la calma, que es la norma del mundo, pero intentar ser frío y pensar. Si no es necesaria abandonar la casa, no abandonarla para que sea el punto de reunión y quedarnos allí. No hacer nada sin llamar antes al 112. No dar el coñazo ni a nadie con el teléfono al 112 o al resto de personas. ¿Por qué? Porque hace falta que esas líneas estén libres para poder comunicar a otras personas con el 112. No se debe estar llamando a toda la familia contándose lo que nos pasa. Entonces, las cosas porque gastamos baterías que pueden hacernos falta y segundo porque bloqueamos las líneas. No intente maniobras o acciones para que no se encuentre entrenado. Es decir, no dañe más a los heridos que puede dejarles paralíticos o tetraplégicos para toda la vida. O matarles. Y no intente bajar en rappel si no sabe hacerlo. Después de la emergencia, los bomberos nos acompañarán a la casa para ver si están fuera de peligro o no. Nos tendremos que dirigir lo antes posible a la compañía de seguros. Consultar con el médico para que nos haga una revisión en caso de que hayamos tenido algún percance. Y pedir ayuda psicológica para superar la crisis emocional. Bien. Eso es lo que nos pone, sigo diciendo, el Ayuntamiento de Madrid. ¿Dónde tenemos que llamar para cualquier emergencia? Al 112. Es marcar 112 y darle al botón verde. Y enseguida nos ponen con un operador que nos va a hacer una serie de preguntas. No se debe utilizar el 112 para cachondeo ni para hacer llamadas falsas. Ya que puede ser localizada y podemos ser punidos por, castigados, por utilizar los dispositivos del Estado solo como gracia. Tenemos que decir qué ocurre, de forma tranquila y clara. Si hay heridos, si hay fallecidos, si hay gente en peligro. Y nunca pensar que alguien ha llamado por nosotros. Te ha llamado a otro. No, no, no. Llama, que más vale que haya una saturación de llamadas. Que no, que se quede la gente sin recibir ayuda. Hay que decir también dónde se está produciendo la emergencia. Puede suceder que se conozcamos la ciudad y la calle. O el número de carretera o camino. Pero otras veces no va a ser así. Con lo cual tendremos que describir las zonas, que es lo que estamos viendo, para poder identificar el lugar de accidente. Y esperar a que llegue el servicio solicitado, ambulancia, bomberos, o que sea, y darle toda la información necesaria para que atiendan a las víctimas o a la emergencia. Algunos servicios 112 tienen el servicio de localización vía telefónica. Es decir, que por triangulación de repetidores son capaces de localizarnos con bastante precisión. En otras personas, en nuestro teléfono móvil, llevamos un GPS que podemos dar la posición, la titula y la longitud, sobre todo en el campo. Y hay una aplicación que es AlerCop, que también permite la localización telefónica de los sucesos. Lo cual es muy interesante para poder facilitar que llegue pronto la asistencia. En cuanto al plan de emergencia familiar, pues es lo que os he comentado. Yo creo que esto lo podéis bajar del Ayuntamiento de Madrid, que es donde nos encontramos. Tenemos que, antes de abandonar la casa, cerrar la luz, el agua y el gas, para evitar explosiones e inundaciones. Entonces, en el caso de que vivamos en un edificio de pisos, no bajar por el ascensor, sino por las escaleras. Utilizar a familiares para punto de contacto y ver si en nuestra familia tenemos personas mayores discapacitados o enfermos que haya que evacuar de alguna manera especial o tener un cuidado especial en la evacuación. La mochila de emergencia, según el Ayuntamiento de Madrid, debería disponer cada miembro de su propia mochila de tal manera que pueda llevar en sus espaldas lo que aquí ponemos, lo que pone aquí el Ayuntamiento de Madrid. Una bolsa plástica hermética, con copia de la documentación individual, DNI, pasaporte, carnet con oxígeno de familia, etc. Aparte de eso, de esa copia, es interesante llevar un pendrive con esos documentos en PDF, así como con las escrituras de la casa, si tiene más propiedades también las escrituras, las declaraciones de la renta en los últimos años, la tendencia o no de acciones, las cuentas corrientes, eso te debo de vez en cuando grabarlo en el pendrive, con el fin de que si hay una catástrofe importante, que luego con el tiempo, en el momento que se pueda sobrevivir, pues se pueda recuperar esa documentación. Además, una botella de agua de litro y medio, dos litros, linterna y pilas de repuesto unidas con cinta adhesiva, una radio pequeña de pilas de AMGN, con pilas de repuesto adheridas, y la relación de teléfonos y de acciones de contacto. Esto, ojo, porque debería estar en la bolsa de plástico hermética. ¿Por qué? Porque se puede mojar. Entonces, como ya no nos acordamos los teléfonos de los amigos y de los familiares, lo mejor que podemos hacer es tenerlo por escrito en los móviles para poder llamarles en caso de necesidad, porque nuestro teléfono móvil se puede estropear, o se puede mojar y puede dejar de funcionar, o crearse sin baterías. Ahora falta una ropa básica, normalmente ropa interior, calzado cómodo y un impermeable ligero. Útiles de aseo, botiquín con paracetamol, soluciones antisépticas, que ahora tenemos un montón por esto del COVID, vendas, tijeras, esparadrapo, y las medicaciones individuales de cada uno. Juegos de llaves de la vivienda y del coche. Por lo menos para los padres, que tengan cada uno una del coche. Y si todos tienen la vivienda, mejor. Tarjetas de crédito y una cantidad de dinero en efectivo, en billetes pequeños. Si es posible, un teléfono móvil. Y mapas de la ciudad y de la región. Eso es muy importante porque a la hora de tener que evacuar la casa y tener que cambiarnos a otra ciudad, o dentro de la ciudad a otro barrio, nos hará falta saber por dónde se va. Pensemos que no tiene por qué funcionar el internet y el teléfono móvil. Bien, aquí tenemos la imagen de lo que nos pone el Ayuntamiento de Madrid, con la mochila desplegada. Y creo que es algo muy interesante que no necesita mucha explicación. Sigo diciendo que se puede descargar el PDF de la página del Ayuntamiento de Madrid o de Preparate Madrid. En cuanto al módulo de emergencia. Yo a ese módulo de emergencia le llamo despensa. ¿Vale? ¿Para qué nos vale? Pues para estar en casa durante un apagón o durante una nevada durante tres o más días. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta 5 litros de agua potable por persona. Alimentos no perecederos, pueden ser barritas de proteína, las que venden ya en varios supermercados. Latas de judías o de albóndigas o de lentejas, por unas latas, por si no tuviera algo de fácil. El botiquín de primeros auxilios, que debe estar en el botiquín de la casa. Un silbato. La linterna como siempre, la radio como siempre. La lejía sin olor y con cuenta a gotas para echarlo al agua que nos encontremos de lluvia o que vengamos por ahí. Bien, artículo de origen de personal. Un teléfono que no necesite enchufarse a la corriente eléctrica. Bueno, este teléfono, este ya no es posible usarlo porque ya estamos trabajando por fibra óptica y redes IP. Con lo cual, todo lo que era telefonía analógica ha quedado negociadamente eliminado. Relación de teléfonos de amigos, artículos para cuidar de los niños y anotar la fecha de caducidad de todos los productos y pegar la tapa en la caja. Bien, esta caja puede estar dentro del armario como contenedor o caja especial, como módulo de emergencia. O puede estar fuera, pero siempre tener algo en casa que nos permita subsistir por tres días, que será lo que tarden las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y las fuerzas armadas en socorreros. Bien, ahí tenemos la imagen del despliegue del mundo de emergencias. Como se ve, no es una cosa descabellada. En el PDF de Prepárate Madrid vienen más cosas, pero yo creo que lo más importante desde el punto de vista del módulo de emergencia son los apagones y las olas de frío y nieve. Entonces, les aconsejo que lo bajen de Prepárate Madrid y lo impriman y vayan punteando qué es lo que tienen que hacer, si lo tienen bien o no tienen bien. Ojo a la calefacción, ojo al alcohol bebido y, bueno, pues si hay nevada, pues hay que esparcir sal o sal muera en la entrada para que no se produzca hielo, así como la rampa en los garajes. Bien, ahí tienen las recomendaciones y les pido que bajen de Prepárate Madrid este PDF y lo impriman. En caso de no tener que utilizar el vehículo, llenar el depósito de combustible. Eso se debe hacer siempre antes de una dana, por ejemplo, tenerlo listo por si hay que salir. No dejar el vehículo en una calle o en un surco de un río, aunque esté seco porque se lo llevará. Llevar cadenas y el teléfono móvil cargado, así como un cable para cargar el teléfono móvil desde el mechero. Circular por las calles principales. Si empieza a nevar, pues reducir la velocidad, encender las luces y no realizar maniobras bruscas. Si no se puede continuar, pues porque hay nieve, poner las cadenas, avisar al 1-1-2 para que sepan que tienen que cortar esa carretera y que no vayan más vehículos para no producir colapsos. ¿Cómo se evacúa con rapidez? Pues manteniendo unas prácticas y manteniendo un plan. Si ese plan se ejecuta y las prácticas se realizan, pues será muy sencillo hacer la evacuación tanto del trabajo como del domicilio. ¿Y dónde se va? Pues a hoteles, deportivos, colegios, que puedan ser utilizados transitoriamente como centros de refugio. Bien, siguiendo con la mochila de 72 horas, que ya no es el módulo, pero sí es la mochila. Hay una página que se llama www.prepavautilistas.org, hay muchísimas, ¿vale? Pero cogen esta, porque me ha aparecido mi maja, que lo primero que nos dice es que lo que nos hace falta son herramientas de comunicación. Es decir, teléfono móvil con cargador solar, así como walkie-talkies. Producto de intercambio, linterna, pechero, navaja, silbato, mapa, brújula. Hay que saber utilizar la brújula, ojo, hay que saber utilizar el mapa, orientarlo. Y no es lo mismo el mapa usarlo en ciudad que usarlo en el campo. Por la ciudad podemos ir leyendo los nombres de las calles. Por el campo no se sigue la dirección de la brújula, sino que con la brújula se marca un árbol, se marca una montaña, se marca un destino, y te olvidas de la brújula y te tienes que ir a ese destino. Cuando llegues a ese destino, despliegas el mapa, ves donde hay otro destino que te venga bien para tomarlo como referencia, y te vas andando hacia ese destino. No sigues el rumbo de la brújula, te mueves por destino. Si te mueves por la brújula, te vas a perder. Botiquín. Cinta adhesiva, la cinta americana es maravillosa para todo. Artículo de higiene personal, cantidad de botellas de agua, documentos personales. Si vuelvo a decir, mejor en PDF también. Sacos de dormir, chubasqueros, cuerdas, alimentos, herramientas de supervivencia. En el caso de que se tengan en casa, siempre se pueden encontrar los alicates, las pinzas, martillos, tijeras, cuchillos, y alguien tendrá hacha y pala, dependiendo si es necesario o no. Y en cuanto a pesca y cacería, eso ya es de cada uno. En cuanto al inventario, el botiquín de primeros auxilios, pues gasas esterilizadas, normal, rollo de cinta quirúrgica. Tijeras sin punta para cortar la cinta quirúrgica. Sueros de hiposódico. O para gotas de agua de mar para los ojos, por ejemplo. Cepillos de dientes. Higienizante de manos hidroalcohólico, que tenemos un montón desde que está por ahí el COVID. Guantes de nitrilo. Soluciones oculares. Blister para utilizar las pastillas. Bueno, medicamento probiótico tipo ultralebura, por si tienes una diarrea por comer o beber lo que no debes. Astervite para no caotepiquen, bueno, caotepican los mosquitos para aliviar esas picaduras. Suero fisiológico para limpiar. Bueno, solución antiséptica para heridas, como alcohol llevado o cohesina para desinfectar las heridas. Paquete de algodón. Termómetro sin contacto. Eso es más que nada para velocidad. Pomada para quemaduras. Y paracetamolibuprofeno o cetelicina. Que nos puede aliviar los dolores, las inflamaciones, pero ojo a las alergias. A las alergias y a las intolerancias porque lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Y eso hay que marcarlo en las cajas donde digan, esto es para fulanito o esto no es para fulanito. Bien. Seguimos con la misma página. Dice, artículos imprescindibles para tu mochila de dos horas. Esta página está muy bien, pero adolece de que me gustan mucho los materiales militares. Entonces, empezamos. La bolsa de basura es fundamental, varias, para no dejar la porquería por allí. Incluso te vale para llevar agua dentro o para evitar el agua utilizando la como chubasquera. El camelback, no hace falta que sea un camelback, puede ser una linterna. Los guantes tácticos, no hace falta que sean guantes tácticos. Pueden ser los guantes de ciclista o pueden ser los guantes de trabajo o simplemente unos guantes. Batería externa. Bien, si llevas equipo de radio. Batería solar. Power bank solar. Fundamental, ya hablaremos de ello. Mecheros. No uno, dos como poco. Dicen en el ejército que uno es ninguno y dos es uno. Si se te rompe uno, cuando tienes uno te quedas sin mechero. Si llevas dos, cuando se te rompe uno te queda el otro. Chubasquero, fundamental. Gorra o sombra. También gafas de sol para aquellos que nos molesta el sol y además la nieve o el viento. Mascarillas o otro filtro antes de FFP3. Bueno, yo creo que con FFP2 valdría. Pernar con raspador para hacer fuego. Bien, porque eso te puede romper el mechero. Mantas térmicas de emergencia, que son las doradas y plateadas. Esas se venden en China por dos euros. GPS de mano me parece un poco exagerado. Vamos a ver. GPS de mano va a pilas y además consumen bastante. Aquel que tenga un teléfono Android o iPhone con GPS, pues ya tiene el GPS de mano. No hace falta comprarlo. La brújula y los mapas, por supuesto. Como sigo diciendo, sabiendo utilizar la brújula y sabiendo orientar los mapas. Y leerlos. Sacos térmicos. Un saco de dormir. Safety Light Spike. Bien. ¿Qué es eso? Esas son las barritas de colores que dan luz por una reacción química y que no queman. Está bien, pues eso. Es una zona donde hay gas o donde no tienes otra cosa para leer o para iluminarte. Pues rompes el stick y la barrita y te da luz durante un tiempo. Cables USB-C para cargar los teléfonos móviles. Y ropa interior, pantalones, camisetas, chaqueta. Bueno, chaqueta, pues un chaquetón. Chaleco táctico. Se lo tiene así, pero eso lo puede ser un chaleco multibolsillo. O un chaleco para darte calor. Se pone táctico porque tiene muchos bolsillos y puedes colgar de sus bridas un montón de cosas. Pero no hace falta que sea táctico. Porque tiene muchos bolsillos y no te vale. Cinturón táctico, pues un cinturón fuerte de tela o de cuero que te permita llevar cosas colgadas. Botas tácticas. No, botas tácticas. Unas botas de monte o unos tenis fuertes, que sean fuertes. Barra de labios y crema para el sol. Bueno, sí. Barra de labios para el frío y crema para el sol, tanto para la nieve como para el sol. Toallitas húmedas, siempre te valdrá para la higiene general del cuerpo. Eso sí, luego hay que tirarlas en las bolsas de basura. Lo que se puede hacer es dejar las tirarlas por ahí y menos tirarlas por el báter. Hacha, el que la tenga en su casa. Bridas. Las bridas de plástico son una maravilla. Siempre es bueno llevar bridas porque te permitirá enseguida enlazar equipos al chaleco o a la mochila. Aquí en ningún sitio habla de mochila. El rollo de cinta americana, de hecho que es maravillosa la cinta americana. Y luego para comer un juego de cubiertos. Prismáticos pequeños, pero los prismáticos grandes se ven muy bien, pero resulta que pesan un montón. Un cuchillo o dos, ferillas impermeables. Una linterna o dos con sus pilas. La pala que sea pequeñita, pastillas probabilizadoras de agua, material de escritura y raciones de emergencia. Que el que lo tenga y el que no lo tenga, pues que las coja de la despensa de casa. Que sigo diciendo. Es necesario tenerla porque puede haber un apagón, puede haber una nevada como la que pasó en 2021 con Filomena y que deje completamente bloqueada una ciudad o medio país. Todo por no ser previsibles. No por Filomena, sino porque si no te preocupas de tener comida, luego lo pasarás mal con la gafalda. Unas latas no ocupan mucho sitio y unas barritas de proteínas tampoco. Y agua tampoco. Pues por lo menos ten eso. Bien, pues vamos a ir viendo desde el punto de vista de supervivencia. Y lo que he puesto aquí está en Amazon. En Amazon o en AliExpress. No hace falta que vayáis a una tienda de supervivencia. Tenemos un powerbank que es fundamental para darnos los 5 voltios USB para cargar el móvil y para otras muchas cosas. Una radio de AMFM que cuesta 3 o 4 euros. Un compás magnético. Dos silbatos de metal. Que sean de metal es bueno porque van a durar más que si son de plástico y sufren un golpe y se rompen. Esto que tenemos aquí son los silbatos que llevan los chalecos salvavidas de los bancos. Que son muy sencillos y hacen bastante ruido. Pero esos se venden en paquetes de 10, de 20, de 40, los que queramos. Bueno, tampoco nos hacen falta tanto. Pero son muy baratos. Más baratos que estos que damos que hay en dos. La pala pequeña de bellota. Y luego para encender fuego podemos usar el pedernal y siempre llevar encima dos mecheros. Que también sigo diciendo que esto lo venden por Amazon o incluso en eBay y muy baratos. La parte más cara, esto que tenemos acá. Esto que tenemos aquí es una radio que funciona con manivela. La radio es de AM y FM y tiene una entrada USB para cargar teléfonos móviles o equipos de radio o lo que les haga falta. Bien, vámonos a la parte de comunicaciones. Sigo diciendo, esto lo encuentran ustedes en Aliexpress o lo encuentran en Amazon. A la izquierda tenemos los equipos PMR. Estos equipos PMR no necesitan para nada la utilización de las licencias. Los hay muy sencillos de usar, que son estos, y otros que son más complicados. ¿Cuál es la diferencia? Estos que son muy sencillos de usar, no son los que tienen volumen y canal. El PTT para hablar, una linterna y según se configure el botón de abajo, que suele ser monitor. Es decir, tienen volumen y canales. ¿Qué pasa? Pues que hay que programarlos por ordenador para decirles en qué frecuencia tienen que transmitir y con qué subtono se tienen que abrir o si no les hace falta subtono. Mientras que los que tenemos abajo son más caros que los que están arriba, son más difíciles de usar. Aquí esos pueden tener 16 canales, esos suelen tener 8 o 16, pero te permiten conmutar de canal, igual que con estos, utilizando las teclas de arriba y abajo, y te permiten cambiar el subtono de apertura del altavoz. Cosa que este no te lo permite porque lo tienes grabado. Y al tenerlo grabado, pues te hace falta el ordenador para cambiar. Bien, algo muy importante es cómo se cargan estos equipos. Estos equipos hay algunos que la carga se realiza no por 220, no sé si ven ustedes aquí el enchufe de 220 del alimentador. Hay unos que vienen con una puerta USB, con un conector USB. Esos son los que necesitamos para una emergencia. ¿Por qué? Porque con el power bank que hemos comprado podemos cargar, o con la radio que apila, si manivela, podemos cargar estos equipos. Mientras que si se alimenta 220 y no hay luz, no hay energía eléctrica, no vamos a poder cargar mal. Y esto es exactamente lo mismo. Si se carga, si tiene alimentadores individuales, porque estos a veces están en un alimentador doble. Si el alimentador es doble, pues nos provoca el que tengamos que estar juntos a la hora de evacuar para poder coger cada uno uno. Pero si son simples, podemos separarlos e ir cargando según vayamos encontrando alimentaciones. Bien, esto es sin licencia. Con licencia, radioaficionados. Aquí tenemos el Daufen V3R de 2 vatios, que nos permite comunicarnos con estos PMR y en banda de aficionado, banda marina, y algunas bandas privadas, para pedir socorro. El V3R se alimenta, se puede alimentar desde USB, mientras que, con 5 voltios, mientras que el Daufen V5, que tiene 5 vatios, más potencia, más sencillo de usar, bueno, más sencillo, sí, porque podemos cambiar la frecuencia rápidamente con el teclado, o sea que aquí hay que aprenderse el manual para poder jugar. Bueno, pues este V5R no se puede alimentar desde un powerband, hay que alimentarlo desde 220 o desde una batería de coche. También son 5 vatios y es un equipo portátil. ¿Equipo de móvil ya con 20 vatios? Pues de que tenemos aquí, por ejemplo, también para radioaficionado, VHF y UHF, y nos permite comunicarnos con el resto de los aparatos, siempre que tengamos un plan de comunicaciones de emergencia. Finalmente, y en el caso de que funcione la telefonía móvil, deberíamos disponer de dos teléfonos móviles que no hagan nada, que sean lo más tontos posibles y que no consuman batería. Porque el gran problema que tenemos con los teléfonos móviles inteligentes es que cuando están buscando Wi-Fi están consumiendo mucha batería y cuando están buscando Bluetooth, que está activado, también están consumiendo mucha batería. Entonces nos podemos quedar sin teléfono para poder hablar. Y estos teléfonos, o mandar SMS, estos teléfonos tienen de bueno que nada más que hablas y mandas SMS, y además la batería te puede durar tranquilamente y sin usarlos dos meses. Que te des que acordar de cargarlos, claro, una vez al mes, o una vez cada 15 días, pero tienes un teléfono de emergencia. Lo único que tienes que hacer es meterle la tarjeta microSIM del iPhone o del Android, y entonces puedes hablar por teléfono porque tienes batería. Lo suyo es que se pueda cargar también a partir de USB. Una cosa muy importante. Cuando hay una emergencia y se produce una tragedia, toda la gente empieza a llamarse como locos intentando localizarlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que las comunicaciones van a caer, y van a caer por saturación. No porque dejen de funcionar, sino por saturación. Va a estar comunicando todo. Y además seguiremos llamando hasta que podamos hablar con nuestros familiares y seres queridos porque queremos saber que están bien. Bueno, pues el gran problema que tenemos es que ni vamos a hablar nosotros ni dejamos que nadie hable. ¿Qué es lo que hay que hacer para comunicarnos fiablemente y rápidamente? Pues usar SMS, mensajes cortos. La red de SMS es más difícil de saturar que la red de voz. Entonces, por favor, busquemos un teléfono de emergencia que tenga voz y SMS. Y con eso mandemos el mensaje diciendo me encuentro bien y estoy en tal punto. que es lo fundamental, sigo diciendo. Encontrarse bien y poderse comunicar. Para encontrarse bien hay que sobrevivir a la catástrofe y luego hay que supervivir al después de la catástrofe, lo que es la resiliencia. Y tener comida y una serie de equipos que nos permitan llevarlo lo mejor posible. Pues con esto terminamos este pequeño vídeo. Espero no haber sido muy pesado durante esos 40 minutos. Y aunque me he salido del tema fundamental de grupos ya de sistemas y comunicaciones navales, más que nada animarles a que tengan ustedes una preparación en supervivencia y protección címica. Muchas gracias. Les habló el doctor Carlos Mascareñas Perecínigo con distintivo de llamada EcoAlfa 7 Golf Whisky Juliet. Muchas gracias. Gracias. Gracias.